... Se está girando, entonces se trabaja de la promoción de la emergencia étnica y se transfiere a la imagen solamente de la emergencia étnica. Y se trabaja de una forma de trabajo correspondiente. Entonces, analizamos un gráfico en que vemos el centro de energía, digamos, y cómo va cambiando a través de su paso por la etapa. Por ejemplo, mira el vapor y el trato, mira, sufre una caída de depresión alta, digamos. Acá viene depresión y se transforma en velocidad. Esto se produce en la rueda, es decir, en la rueda de acción. Se transforma en velocidad, ¿cierto? Se rechuga con el rodel, ya se mantiene la presión, se lo hace en forma constante. Si se da cuenta aquí, ¿cierto? Se mantiene constante en su paso. Acá se recomente, ¿cierto? Y la parte que está acá en esta cosa. Se lo pone en esta cosa, se pone en constante. Y la presión va cambiando. Y el grado de la tubería será, ¿cierto? La tubería. Y esta es la que va a pasar. Se va a ir un bien. Y el último es el terminal de acción. La tubería de depresión, la diferencia de los turbinos en la acción, la caída de depresión se produce en la tubería, ¿cierto? Esta se produce a través de su paso por el sistema de depresión que tenemos en el equipo, ¿cierto? Acá se pone en cuenta el distrito de los rodeles. Y la presión, ¿cierto? Porque acá, la presión, ¿cierto? A un lado del rodel, hay un distrito del otro lado. Acá hay una caída en la presión, ¿cierto? Acá cuando hace una caída en la acción, distrito a esta y va apareando el nombre. Si pudiéramos representar... Porque tiene una indicación, ¿cierto? De lo mismo que ellos explicaban. Cuando pasa por las paletas móviles, ¿cierto? Hay una nueva creación en las turbinas en la acción. Los chorros que tienen la velocidad de toda la velocidad, ¿cierto? Se inicia el segundo grupo de paletas, donde vuelva a hacer el turbinos por otra caída de depresión. Así es, ¿cierto? El orden, digamos, de la caída de depresión se produce entre paleta y paleta, ¿cierto? Como ven, el exterior, hace el 22 kilómetros, ¿cierto? En el depresión.